Te me vas de aquí, te me vas de aquí Me gustan mayorcitos como él, con canas Yo te mamo el huevo Ese chico que está que me... ese gatito Amiga, tú también te encantas la huevada, deja que me está llamando ¿Qué pasa, cachero? ¿Qué estás diciendo? Nada Eres un cachero chiro y me llamas Cuando tengas... A ver, muestra Este cachero es chiro A mí me gustan así mayor... A mí me gustan así mayorcitos como él Sí, hola Hola, a usted le gustan como ella Ella es mi amiga, es perrísima también Sí Vamos a conocer al señor Mira, se la presenta, amiga, se la presento Ven, oye, ven, no te hagas, que tú también te encanta la huevada Mira, ella se llama Michelle Salúdala A mí me encantan así también A mí me encantan así también Como usted Mayorcito Pero al señor le... Amiga, tú piensas que porque tú tienes tus cositas ahí, yo también tengo lo mío, amiga ¿Qué tienes? Tengo plata, tengo la camioneta que la tengo parqueada allá ¿Tú vengas a presentarle a un amigo? No, qué me gustas de tú Wow ¿Pero por qué con mi amiga y conmigo no? No le gusta Cachero Chiro, deja de molestar A mí no me gustan los pelados culicagados como tú A mí me gustan mayorcitos como él Con canas, ya Ya, ya, ya Tú podrás tener plata, pero él tiene la experiencia Ya, ya, tú, 8 meses Solo deje de... Mira, ese cachero... Está bien, ya tú bien Defiéndeme, ese cachero No me molestes Ya Eso se le llama estrategia Roberto, ven acá, Roberto Roberto Coño, ya, ya, ya Coño, Roberto, ven acá Mira ese cachero está que me molestes Amiga ¿Tos cacheros Chiro? ¿Ah? ¿Sí o no, hermano? Cachero Chiro Y a uno lo vienen a molestar Como por un... En el nombre de Jesús Que separas de mí En el nombre de Jesús ya está bien Yo me separo Pero... Pero... Jesús no demigra Jesús no demigra ¡Tú me vas de aquí! ¡Ya, Roberto, no me grites! Te vas de aquí ¡Me voy! Sí ¡Me voy! ¡Rorro! ¡Acerca, hijo! ¡Acerca! Jesús no demigra Ni tampoco juzga En el nombre de Jesús no puedes juzgar Jesús te acepta tal y cual tú eres A ti te aceptó cachero y a mí me hizo así ¡Mmm! Ya vamos, déjame derecha a la grilla Me gusta cuando se ponen agresivos ¡Oh, Dios mío! ¡Está derecha a la grilla! ¡Ya vamos! Espérate que a mí me gusta Cacheteame, cacheteame ¡Cacheteame! ¿Ah? ¿Dejame derecha a la grilla? ¡Mmm! ¡Oye, sigues cachero de mierda! ¡No te molestes! ¡Esto vale! ¡Esto vale! ¡Aca no vale! ¡Esto sigue! ¡Mirabe! ¡Mirabe! ¡Mi nombre de Jesús! ¡El! ¡Sí! ¡Es un hombre bonito! ¡Eso sí te fue bien bonito! ¿Qué me haces? ¡¿Quién está sufriendo?! Yo te mamo el huevo Yo te mamo el huevo ¡Oh! yo tambien yo tambien le mamo el huevo a eso se le llama estrategia vamonos vamonos los tres viste oye oye marcadito viste lo que te perdiste lo que te perdiste mira jajaja oh my god jajaja 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 jajaja